Una compañía local está proporcionando agua potable para las personas que lo necesiten. Se trata de Nueces Brewing Company, ubicado en la calle Water, aquí en Corpus Christi. Ellos tienen un sistema de filtraje, por lo que su agua está filtrada y lo único que usted tiene que hacer es llevar un contenedor. Y la ciudad de Kingsville también estará proporcionando agua potable para su gente. El agua estará disponible en el centro comercial Southgate, en el 2331 de la calle Brahma Boulevard. La ciudad pide que lleve sus propios galones o contenedores. Esta agua no se tiene que hervir. La ciudad de Kingsville no ha emitido una orden de ebullición, pero está pidiendo que residentes conserven agua, ya que su almacenamiento ahorita está a 30%. Dicen que tendrán que emitir la orden si el almacenamiento sigue bajando.